¡Gol! A sus ya excompañeros le dio una carta de despedida, muy emocionado, donde ha repasado los últimos 10 años en la entidad. Con su marcha al Sporting de Lisboa comienza una nueva etapa fuera del equipo de Nervión. Me voy con tristeza, pero también con la cabeza bien alta, con la conciencia tranquila y con la satisfacción de haberlo dado todo por la conciencia del Sevilla. ¡Gol! 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 Gracias.